Mi héroe es la gran bestia pop Que encienda en sueños la vigilia Y antes que cuente diez dormirá A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Mi amigo está brogui sin destilar Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros Sin galopar A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Música Porque si es un rock and roll Y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo Mi perro no, no quiere, no Con el hocico fiebrado, no Recuperando palitos, corriendo a lo bobo Porque si es un rock and roll No, 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 músculo mojado No, 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 aquí hay algún fueguito Aquí hay algún fueguito Que se haya un perro Porque este es un rock and roll Con el hocico fiebrado, no, músculo mojado Una tipa rapaz Como te gusta a vos Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés no muerde Su lengua no, no es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración Con un defecto Con uno o dos Y es un cóctel Que no se mezcla solo Quienes y quieren más Ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríen En este film velado En blanca noche El hijo tenaz De tu enemigo El muy verdugo Sena distinguido Una noche de cristal Que se hace añicos No lo soñece No lo soñece Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñece No lo soñece No lo soñece No lo soñece Ven a mi casa suburbana, yo no sé si yo en tu prisión Ven a mi casa suburbana, yo no sé si yo en tu prisión Ey mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus canicias, nena, qué va a ser de mí Ey mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus canicias, nena, qué va a ser de mí Negrita yase asustada La hormiga se le durmió Dios ya no quiere que baile, me dijo Me dijo y me sojocó Vamos negrita, baila hasta el fin Vamos negrita, se lo poné Vamos negrita, baila hasta el fin Vamos negrita, se lo poné La curva no se ha mojado Ni patino, ni animal Morena vi tu camisa colgada Secando y arrebate Vamos negrita, se lo ponen Vamos negrita, baila hasta el fin Vamos negrita, se lo poné Vamos negrita, baila hasta el fin Vamos negrita, se lo poné Ya me haré, ya me haré, ya me haré, otra vez Mi vida mainó, la tormenta olvidó Las promesas hechas, otra vez Me manda el limón, hijo de puta es limón Por los techos viene el bloque, otra vez Oh, otra vez Oh, otra vez Pasan las dos, platándolo Apenas las dos, platándolo a las dos De la tarde en su pan veo algún bosque Voy sangrando limón Me la di en un limón Sangra por las pejas como vos Oh, otra vez Oh, otra vez Oh, otra vez Susanita Tan bonita Una nena que tu padre trajo Vino un gato y festejó a la nena que tu padre trajo Así es este amor No televisión Su pelo en dulce Su pelo en dulce Su pañuelo Y a nadie le amarga Y a nadie le amarga un dulce Vino un gato y festejó lo dulce que tu padre trajo Así es este amor No televisión Y a nadie le amarga un dulce 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 Es tan simple así, no podés elegir, claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular, no querés girar maniatado, querés baunear. Y a remolinar, oh, oh. Una vez le hice el amor, a un Drácula con tacones. El pop violento que vio, el gran estilo siniestro. Ahora ya no llora, resto en mi ciudad. Casi ya no llora, atrapado en mi libertad. Platicamos, tiro al pichón, y un test parirá al espacio. Con mi delicioso campeón, el rock como todo llanto. Ahora ya no llora, preso en mi ciudad. Casi ya no llora, atrapado en mi libertad. Casi ya no llora, atrapado en mi libertad. Alquiló una rana rubia, tibia y aragana, se moría de ganas de matarla. Una linda damita de concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes, y así fue que de ellas se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de camp. Un par de promesas imprudentes, y así fue que de ellas se aburrió. Un par de promesas imprudentes, y así fue que de ellas se aburrió. Un par de promesas imprudentes, y así fue que de ellas se aburrió. No se entiende el menú, pero la salsa abunda. Soy un gourmet que duele eternamente mal. Y existen botas que no dan respiro al canibal que hay en mí. Pero es bien recibido en un parquete así. Se amasan las bordas, se cargan los bolsillos. De presa seca te oro falso del vermouth. Me acaban el cerebro a mordiscos Bebiendo el jugo de mi corazón Y me cuentan cuentos salir a dormir Un cordero de mi estilo Un caníbal 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 de mi estilo Un sonido Un caníbal de mi estilo 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 Mordí el anzuelo una vez más Siempre un iluso Nuestra estrella se agotó Y era mi lujo Mordí el anzuelo una vez más Onde el luz luzca el sol o no Banderas rojas Banderas negras De liso blanco en tu corazón Perfume al filo del dolor Así visible Licor de nervio del amor Que está en las pieles Sedas de sedas Que guardan hombres en tu corazón Y ahora digo yo ¿Por qué me toca? En este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz Y un ciego como yo Vencedores vencidos Si has jugado Mi agujo De la alarma Ensayo general Para la farsa actual Teatro antidisturbio Se rompe loca Mi anatomía Con el humor De los sobrevivientes De un nudo con tu voz Y un ciego como yo Vencedores vencidos Y haciendo diarios en un baño turco Empañando Raybans Mascando un hueso Tu perro, un perro cruel Con la costumbre de No contentarse con los restos Ovejero Que descansa en un manto negro Desayo general Para la farsa actual Teatro antidisturbio No contentarse con los restos Ponías de angelitos muy profesionales Que iban al grano jugando a los gaspers Dormís colgado en la rama que sueldaste con frío Y el carozo del asunto es tu temor Es solo tu temor que es tan puro y tan elegante Sentado en tu dedo, muy animado a vivir Que son los días, descolganos del amor Nadie quiere tu secreto más que vos Nadie más que vos Pasó de moda el golfo, como todo viste vos Como tanta otra tristeza a la que te acostumbras Ahora vas comprando perlas tronchas sin chistar Calles inteligentes, alemanas para armar Y muchos marines de los mandarines Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo El bronceador charlote cuida de la radiación Rematan el electro de Elvis al morir Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás Con tanto humo el bello fiel o fuego no se ve Y hay algo en vos que está empezando a asustarte Cosas de hechicería desafortunada De la vida te encontrás De la vida te encontrás Y hay algo en vos que está empezando a asustarte ¿Dónde usas los dientes, mi amor, clavados en el cuello por hoy? Mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene, anarcotizado, vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia, ropa sucia afuera. Ahora mismo, ropa sucia afuera. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas, cromadas, y por las carreteras valladas, escuchas caer tus lágrimas. Nuestro amor juega al esclavo, esta tierra que es una herida, que se abre todos los días, a pura muerte, a todo gramo. Violencia es mentira. Violencia es mentira. Así me das mal, un susurro muy especial. Así me das mal. Pocor 5, el mercado de todo amor, lo que debes, como puedes, quedártelo. Junto a la hemoglobina. Junto a la hemoglobina de ti, ya no salgo más. De la nada, un susurro muy especial. De la nada la gloria me doy, así me das mal. Un susurro muy especial. Motor 5, el mercado de todo amor. Un susurro muy especial. Lo que debes, como puedes, quedártelo. Un susurro muy especial. Un susurro muy especial. Un susurro muy especial. Es tan chiflado y obnubilado que puede ser Tan caprichoso y novedoso que puede ser Bombas de aquí para allá Puede ser, es irreal Ya no estás solo, estamos todos en náufraga Son seis minutos y nuestra mami va a contestar Mami elimina el error ¿De qué vos sos capaz? Saliste ya mil veces de la pista respirar A reclutar bien maquillado y ocultando tu luna Un día el bote volcó y el premio a pique se fue Todos quedaban por muerto Vivos allí en mi remolque sin luz Como un polizón Mira qué tipo espeso Sumiso como un guiso más Un pago de mil caramanas A punto de quedar a pie Fundiendo plomo logras Chorros de oro cochino en besos de los más desnudos Pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría ¡Ay! ¡Ay! Mucho misterio en tus ojos Hoy hay ¡Ay! ¡Ay! Mucha chispa aún en tu cerebro loco Pero estás hundido en tu propia herida Pero estás hundido en tu propia herida ¡Ay! ¡Ay! Muchas formas de pelar el gato ¡Ay! 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 Puede fusilarte hasta la cruz roja ¡Nene! En esta vieja cultura frita En esta vieja cultura frita ¡Ay! 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 Parece que en el final no me saldré con la mía mi amor Debería chequear mi contestador Debería chequear mi contestador Para discutir Para discutir Es tan triste esta vez que no puedo hablar Fly nine five six El tiempo dirá Yo sé que vos vas a regresar Disculpa mis actos de ampoll Siempre hay quilombito en un cielo de dos Y nunca hay terreno sagrado amor Y es difícil no ser injusto con vos Acelerando de buenas noticias solo si te quedas Un rato más los espíritus soplan si quieren Y vos que recién te enteras tarde otra vez mi amor Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz Llega el adiós vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos No a despejar mi amor Hay tantas partes tan lindas sin tu traición Y el mundo sigue girando aún sin tu amor Llegó el telejuego con chamanes Que puede curar todos tus mares Pata de palo, parche en el ojo que nos ve Si vas apaleado o muy asexuado Sanarás Al fin sean bienvenidos todos Al show de la linda fe sonriente Nos merecemos bellos milagros y ocurrirá Tu vi for not to live Mi vida aquí no daba más Te fui en un trigo De un trigo grande Pasar la mierda yo recé y rajé Me fui a llenar de frititos mi estoraje Y allá fui por mi gringar Me fui dejando todo pendiente Baby El aire acondicionado iba a rajar al fin En mi raja de asmen Corrándose Coyotes de Laredo Come mierdas Qu� Que estás Que estás Coyotes de Un par de horas en un bar para olvidar Después el día no podrá con mi sopor Dejo a mis ojos ver allí y nada atrapa mi atención Se me hizo piedra el corazón, respiro igual Mi furia antigua se limpó y me silenció Media sonrisa y poco más, ningún secreto que cuidar La casería terminó, presas no hay Ay pajaritos, bravos muchachitos Ay pajaritos, bravos muchachitos Conociste un par de estrellas en su ombligo Gargarita y el cadete del espacio también Te derretías por sus vidas, querías disfrutar De su límica milagrosa que te invitaba a bailar Hasta borrar en los bolsillos La fecha de la guitar Pareces embalsamado y no es así Una especie de tarado que el charro chino armó Que hace que amandone a su mujer por fe a un ciego Tu ganga de morondanga te apartó por no saber Va a ser bailar esas monedas Hasta borrar sus fechas Ya es tarde, muy tarde, amor, de amor Es tarde, muy tarde, amor, de amor Que en todas esas noches del fin del mundo real Para estar en Dios hay que bailar de amor Bueno, que bueno, aquí llega su tipa ahí Se abre paso con su remera Después de aquí arde Van a bailar fran y disco Hasta sentar que se hizo tarde Ya es tarde, muy tarde, amor, de amor Es tarde, muy tarde, amor Tuvo esperanza soñada en la onda latina Al fin ser la baby Y yo casi triunfar Con comprar algo armami En rodeo Drive y son y tonis E ideas Locas Locas, men Con diabluras de monaguillo Con cuernos y pidentes Y fue tarde, muy tarde, amor, de amor Muy tarde, muy tarde, amor, de amor Las tardesitas tan paraguayas en ese viejo Chevrolet Que nos arrastraba en bingo fío el por allí Para arreglar con un beso todo, casi todo mal Con penas esas Que son las que te quieren dar Van a afrontar esas monedas Hasta borrar todas las fechas Ya sé, ya vi, que sé Que ella sigue siendo ruda Pero mi entusiasmo Porque no es siempre grandes ¿Qué tal? Me la paso con muchas de amores Que me gustan tus ojos Me gusta tu piel Que todo me pillas Pero no me gustan tus putas No me gusta No me gusta No cause, no cause, no cause